muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatic para este vídeo traemos básicamente una serie de tutoriales en los cuales vas a poder aprender a configurar desde cero una red para poder implementar listas de acceso listo entonces no siendo más por favor no olvides suscribirte comencemos teniendo claro lo que vamos a hacer entonces vamos a comenzar por esta red pues la red tiene la parte de cartagena aparte de eso tenemos la red de manizales y aparte de eso tenemos como tal la red que se encuentra en bogotá listo pues vamos a comenzar nosotros a configurar los enlaces rápidamente en cartagena entonces para mirar nosotros vamos a habilitar la opción de preferencias y en preferencias vamos a decirle que por favor y siempre nos muestra los nombres de los puertos entonces para la configuración inicial es más útil nos va a rendir un poco más entonces acá vemos que tenemos todos los puertos si nos parece molesto entonces simplemente vamos a opciones otra vez preferencias y en preferencias deshabilitamos pero dejamos habilitada mostrar los puertos cuando el mouse está encima es perfecto lo vamos a dejar así cuando me ha mostrado el puerto cuando yo me pare encima como tal de la interfaz él me debería mostrar el puerto en el que estamos vamos a mirar por qué no lo cogió preferencias y vamos a decirle mostrar los puertos listo entonces al decirle ahí ya perfecto cerramos y ya me muestra los puertos ok únicamente me demostrar los puertos donde yo estoy parado encima vamos a configurar la interfaz giga 0 0 entonces entramos al CLI me dice que si quiero arrancar la configuración le digo que no enable configure terminal luego entramos a la interfaz interfaz giga vid ethernet pero barra 0 lo primero que voy a hacer es encender esta interfaz entonces vamos a decirle el comando no shoot down y con el comando no shoot down nos vamos a dar cuenta que la interfaz ya se encuentra encendiendo en un él está haciendo un protocolo que se llama spanning tree en el momento que termine spanning tree la interfaz va a quedar totalmente encendida luego de eso vamos a decirle y padres y vamos a decir va a darle la interfaz a esa dirección pues miren que nuestra red está en el 192 168 100 0 barra 24 vamos a darle siempre la primera dirección o sea que la del router sería la 101 listo entonces vamos a configurar nuestros equipos rápidamente vamos a ir a desktop y le vamos a decir a buen este equipo de islas del rosario debe tener la 10 entonces vamos a asignarle la dirección 10 sería 192.168.100.10 cuando yo le dé tabulador él automáticamente me va a poner la máscara de subred y luego de eso le voy a poner la puerta de enlace pero entonces tienes la puerta enlace la 10 o cual dirección miren siempre que cualquiera de estos equipos vaya a salir necesariamente sea el que sea miren siempre debe salir por un equipo siempre debe pasar por una puerta cuál es la puerta realmente va a ser el router de cartagena en la interfaz que tiene dentro de la lan entonces esa es la 192 168 100.1 entonces es lo que le vamos a meter nosotros como tal en la puerta de enlace 192.168.100.1 vamos a copiar para que nos rinda y vamos a replicar esa configuración en los otros equipos entonces el otro equipo ya no es la 10 sino es la 11 la pegamos y la máscara dijimos que es la misma para esta red listo porque porque obviamente él va a tener que salir y llegar aquí a cartagena luego en india catalina vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ponerle la ip entonces dice que es la 112 y vamos a ponerle la puerta de enlace perfecto ya configuramos la lan de cartagena vamos rápidamente a configurar la lan de manizales les vamos al router se lee pues me dice que el router está apagado voy lo enciendo perfecto entramos al cli y dejamos que cargue y cuando cargue me va a decir ah bueno listo pues quiero ayuda inicial no enable configure terminal y vamos a entrar a la interfaz gigabit ethernet 0 barra 0 bien que ya no escribí completo el gigabit ethernet sino solamente el y porque de esa manera yo ya puedo como tal y ingresar a la interfaz listo él simplemente me completa luego le vamos a decir no shoot down vamos a ver que cuando yo le dé no shoot down él va a encender la interfaz perfecto entonces él encendió la interfaz miren que ya no está en rojo sino se ve en naranja aparte de eso le vamos a poner la ip ip address es esta va a ser 192 168.0.1 porque 0 porque miremos el octeto de esta red según me lo daba el ejercicio era el octeto 0 y la dirección 1 porque siempre decimos que la puerta enlace en teoría pues la primera dirección o es la última de la red para el caso voy a utilizar la 1 y dice que es barra 24 o sea que realmente cuando yo vaya a ponerle la máscara va a ser 255 255 255.0 listo perfecto ya tenemos la dirección ip vamos a ir a los nevados y vamos a decirle acá realmente que vamos a ponerle la dirección 192.168.0.11 copiamos y vamos y ponemos la puerta de enlace vuelvo y repito la puerta de enlace va a ser la dirección del router pues va a ser la 0.1 y la del computador va a ser la 0.11 perfecto ya tenemos cuadrado ahí vamos al de catedral y vamos aquí configuramos la catedral pues pegamos y decimos que este computador es la 0.12 pues ya no vamos a tener ahí la 0.11 sino vamos a tener la 0.12 y la puerta de enlace vuelve y es la 1 que es la dirección del router vamos a los yarumos y en los yarumos volvemos y le decimos a bueno ese es el equipo 10 entonces y la puerta de enlace es la 1 de donde saco que es el equipo 10 miren que el ejercicio me lo está dando como tal entonces acá y la puerta de enlace sigue siendo la 1 ya tenemos configurada la segunda red vamos a configurar ahora la red de Bogotá rápidamente y este lo vamos a intentar hacer lo más rápido que podamos entonces vamos a decirle no enable con terminal interfaz giga 0.0 no es shutdown IP address 192.168.200.1 255.255.255.0 y ya nosotros configuramos como tal la LAN dentro del router vamos a configurar los tres equipos que tenemos entonces dice que tenemos la 211 entonces vamos y configuramos la dirección rápidamente y dice que es 192.168.200.11 vuelvo y repito de donde lo saque de acá listo entonces ahí ya tenemos la 200.11 y vamos y le decimos a él que la puerta de enlace es la 200.1 perfecto entramos a salitre ejecutamos la misma temática entonces salitre dice que es la 210 y la 200.1 Monserrate al ser un servidor entonces si nosotros configuramos la puerta de enlace siempre al principio intentamos los servidores configurarlas en las últimas direcciones yo tomé para Monserrate la última dirección como tal para el servicio de Monserrate entonces voy a ir y voy a decirle a bueno vamos a decirle acá dentro de desktop IP la dirección suya es 254 y la puerta de enlace igual sigue siendo 1 ¿por qué 1? repito porque siempre así sea un servidor para poder comunicarse con las otras redes va a tener que salir por esta interfaz al tener que salir por esa interfaz pues realmente necesariamente esa es la puerta de enlace listo que nos queda pendiente nos queda pendiente configurar los seriales entonces vamos y configuramos los seriales entonces vamos a configurar primero el serial 1008 listo entonces dice que es serial 000 entonces vamos a configurar esos dos interfaces seriales salimos listo voy a salir todo con control Z para que ustedes volvamos a entrar entonces acá sería configure terminal interfaz serial 0 barra 0 barra 0 listo luego de eso nosotros vamos a mirar acá nos vamos a dar cuenta que él es el terminal de control entonces sobre las interfaces que tengan reloj yo debo configurar un clock rate entonces vamos ahí le decimos clock rate 128 mil recuerden que hay diferentes tasas de transferencia cada persona determina en qué tasa de transferencia puede trabajar puede trabajar en 64 mil 128 mil 256 mil ya ustedes lo deciden y luego le voy a decir el comando no shoot down listo luego de tener eso nosotros vamos a mirar y verificamos esta red es la 10 0 0 8 o sea que una de las dos direcciones es 9 y la otra va a ser 10 entonces lo vamos a estipular vamos a venir y vamos a escribir que una es 9 y la otra es 10 con qué fin con el fin de después más adelante no perdernos entonces tenemos la 8 la 9 que sería este router en Cartagena el serial 0 0 y la 10 que sería el serial 0 0 en Bogotá listo caso diferente sería en la red de arriba entonces en la red de arriba el 4 es la red o sea que yo podría establecer la 5 para Bogotá y la 6 para el enlace de Manizales en el caso de Cartagena Manizales tenemos que es la 0 0 pues yo voy a decir ah bueno Manizales es la 1 y para ese caso Cartagena va a ser la dirección número 2 listo perfecto entonces teniendo ya nosotros esto vamos a terminar entonces ahora sí le puedo configurar la dirección entonces voy a decir IP address 10.0.0.9 con máscara miren que esto es 30 al ser barra 30 la máscara tiene 30 unos entonces va a ser 255 255 255 252 entonces 255 255 255 252 y ya tenemos configurada como tal la interfaz de Cartagena me voy a a certificar voy a ponerle no shutdown todavía no va a encender la interfaz ¿por qué? porque yo no he configurado a Bogotá entonces voy a ir y voy a configurar a Bogotá entonces Bogotá también tiene la interfaz serial 0 0 0 voy a decirle acá exit voy a entrar a la interfaz serial 0 barra 0 barra 0 y le voy a decir no shutdown en el momento que yo le den no shutdown y le den enter ¿qué debería pasar? este enlace debería alzarse porque yo ya lo tengo encendido en el otro en el otro lado que sería Cartagena en el momento que yo le den no shutdown en Bogotá ya debería como tal permitirme el avance perfecto entonces yo no le he configurado una dirección IP IP adres 10.0.0.10 dijimos que es barra 30 entonces la máscara es 255 255 252 listo entonces ya tenemos todo ¿tengo que configurar el clock rate en esta interfaz? no ¿por qué no? porque no es una interfaz de control es una interfaz de terminal entonces básicamente el otro manda y él obedece la velocidad perfecto vamos a mirar si ya tenemos conexión entonces le damos doping doping 10.0.0.9 y la .9 ya debería responderme vemos que es efectivo ya la .9 nos está respondiendo ojo ya tenemos esta interfaz funcional ya solamente nos falta el enlace entre Bogotá y Manizales vamos a hacerlo entonces nosotros tenemos como tal la interfaz sería el 001 en ambos puertos y podemos verificar que la interfaz de control está en Bogotá que es donde estoy configurando entonces vamos a ver miren acá estoy en Bogotá vamos a configurar esa interfaz 001 entonces salimos luego entramos a la interfaz serial 0.0.1 luego vamos y le decimos no shoot down ya cambiamos que pasa esta es la interfaz de control si o no que fue lo que acabamos de decir entonces ella es la que lleva el clock rate nosotros le vamos a decir a bueno clock rate 128.000 luego de eso no shoot down IP address entonces dijimos que la dirección de esta red es la 10.004 y que este punto de este router va a llevar la 10.005 IP address 10.0.0.5 con barra 30 255 255 255 252 listo perfecto ya le dimos no shoot down ya estamos guap vamos a ir y vamos a configurar el router que se encuentra en manizales en la serial 001 entonces vamos a decirle a él como tal enable configure terminal interfaz serial 0 barra 0 barra 1 y le voy a decir no shoot down en el caso de que yo le dé no shoot down estos dos enlaces deberían encenderse ¿por qué? porque yo ya encendí desde Bogotá ya Bogotá está configurado entonces no shoot down los puertos se alzaron quiere decir que vamos bien vamos a configurarle la IP entonces dijimos que manizales en el enlace con Bogotá va a tener la 10.006 barra 30 si miremos acá cuando tengo la 4 barra 30 él puede utilizar la 5 la 6 perfecto la 5 la tiene Bogotá cuestión de que yo voy a decirle IP adres 10.0.0 punto base con barra 255 255 255 punto 252 listo por lo que es barra 30 luego le decimos no shoot down y ya perfecto vamos a probar un ping le decimos do ping a 10.0.0 punto cuál es Bogotá vamos a mirar Bogotá tiene la dirección 5 entonces acá vamos a hacerle el ping a la 10.005 y ahí nos damos cuenta que Bogotá también ya está respondiendo pues ya tenemos casi toda la topología funcional en cuanto a direccionamiento listo voy a oprimir la tecla P y vamos a hacer unas pruebas vamos a mandar de Catedral a Manizales de San Felipe a Cartagena y de Parque Salitre a Bogotá mande los paquetes con la tecla P oprime la tecla P y le sale la cartica ustedes pueden escoger de dónde a dónde luego vamos aquí donde está esta flecha y le damos click y miramos que todo ese pedazo esté funcional miren cuando mande de Catedral a Manizales dice que ok sucesful dice él luego sucesful también de San Felipe a Cartagena y sucesful de Salitre a Bogotá todo esto se llama direccionamiento entonces nos falta simplemente configurar de Manizales a Cartagena y vamos realmente a hacerlo inmediatamente entonces miramos la interfaz de control en este momento está en Cartagena entonces vamos y la configuramos listo perfecto vamos a decir exit y vamos a entrar a la interfaz serial 0 0 0 1 y luego de eso le vamos a decir no shoot down luego como ella es la interfaz de control le vamos a dar clock rate 128 mil que fue la velocidad que yo utilicé y luego nos falta la IP entonces que IP vamos a utilizar dijimos que esta es la 10 0 0 30 y yo había puesto las interfaces por acá entonces miren es la 1 y Cartagena pues realmente tendrá que tener la 2 porque solo hay dos direcciones disponibles entonces para ese caso nosotros vamos a ir y le vamos a decir IP address 10.0.0.2 255 255 255 252 enter y ya configure como tal la parte de Cartagena ahora voy a probar la parte de Manizales voy a configurarla entonces dice que en Manizales es la 000 entonces le decimos acá interfaz serial 0 barra 0 0 barra 0 barra 0 y nos damos cuenta que él también ingresa no hay realmente necesidad de salir de la interfaz para entrar a la otra pero pues uno normalmente lo hace listo y yo le doy no shoot down nos vamos a dar cuenta de que de que cuando yo le dé enter inmediatamente esta parte que estaba acá en rojo va a cambiar a verde porque la interfaz encendió entonces no shoot down perfecto luego vamos y le decimos ip address 10.0.0.1 con máscara 255 255 255 252 ahora la pregunta es ¿me lo va a recibir? claro él simplemente me mandó un mensaje entonces acá podemos ver que está la mitad y aquí está la otra mitad pero realmente la información que yo le mandé al router ella llegó total entonces simplemente hubo una información que el router me envió a mí pero él entiende como tal que esas dos líneas que están ahí que nosotros vemos separadas él las ve pegadas miren que él hizo normal y le voy a decir do ping 10.0.0.2 y él debe responder y perfecto listo entonces ya tenemos como tal ese direccionamiento de ese ejercicio pues ya terminado espero que haya sido un video de muchísima utilidad por favor no olvides suscribirte recuerda que vamos a hacer los videos de enrutamiento y de configuración de listas de acceso para que puedas mejorar tus conocimientos Dios te bendiga bendiciones hasta luego y no olvides suscribirte